¿La moto? ¿Qué moto? ¿Si esto baja con esquí? ¡Ah! ¿Le está quedando la moto? ¡Que se va a cagar! ¿Qué va? ¿Quién va a ir ahí como bien? Bueno, no tienes a cojonar, eh. ¿Qué va? No hay que coger nada. ¿Cómo se apellida? Ángel, eh, va. Ángel, ¿cómo te apellidas, tío? ¿Qué? Ángel, Ángel, sí, Ángel Vázquez Carbón. Ángel, ¿te apellidas, Vázquez Carbón? ¿Dónde está? ¿Sí? Ok, ok. ¿Dónde está? No se le ve.